Bienvenidos a Dosis del Saber. Bienvenidos al Mundo del Conocimiento. El mineral desconocido. Putnisaid. En una zona remota del oeste de Australia, durante la prospección de una mina en el lago Cowan, se encontró un mineral hasta ahora desconocido. Cada año se descubre una gran variedad de minerales, sin embargo, este causó un gran impacto porque es único y no se relaciona ninguna substancia conocida. El mineral fue nombrado Putnisaid. En honor a los mineralogistas y descubridores del mismo, Andrés y Cristina Putnisi. Contiene estroncio, calcio, cromo, azufre, carbono, oxígeno e hidrógeno, una combinación poco común. Su apariencia es púrpura traslúcida y se presenta como pequeños cristales semicúbicos y generalmente en cuarzos. Putnisaid es relativamente suave, con una dureza de 1.5 a 2 moths, similar a la del queso y también es quebradizo. Aún no está definido si podría tener aplicaciones comerciales. El estudio fue publicado en Meralogical Magazine. Bienvenidos a Dosis del Saber. Bienvenidos al Mundo del Conocimiento. Continuamos.